A pesar de aquel giro inesperado, Juan Rolando Canizales lo era, es evidencia palpable de actitud positiva a mostrarse en vida. Nomás una sola vez se vive, nada más, pues hay que disfrutarla al máximo. Sus capacidades diferentes lo han motivado a trabajar para hacer valer los derechos de su condición y la de sus semejantes, desempeñándose como elemento de tránsito del municipio de San Nicolás. Cuidar los lugares exclusivos para discapacitados o personas con capacidad diferente, checar que los vehículos que estén estacionados estén estacionados en forma correcta, o sea que tengan su holograma o que tengan sus placas de discapacidad. Pero para este habitante de Apodaca, el silbato no solo suena en las calles, sino también en la cancha. Sí, desde niño, prácticamente desde los 7, 8 años jugaba fútbol, pero pues son azares del destino y así. Y también por azares del destino me volvió a dar la oportunidad a practicar el deporte en diferente forma, pero igual, fútbol. Esto pues el orgulloso esposo, padre de familia y abuelo, forma parte de la selección oficial de fútbol de amputados de Nuevo León. Uno de los directivos del equipo de Tigres me invitó, estaba yo dando vialidad en un crucero y me invitó a participar en un fútbol de amputados. En su mente siempre está vivir con garra y en su corazón el amarillo y el azul. Sí, sí, soy tigre del corazón. No, en las buenas y en las malas, pero ¿cómo se llama? Siempre tigres, siempre. Nada más gracias a los directivos de Tigres por darme la oportunidad de estar en el grupo en el que estoy. Y a los jefes de tránsito por apoyarme y permitirme seguir trabajando con ellos. De esta manera, Juan Rolando Canizales Loera saca de circulación cualquier obstáculo, infraccionando al que lo limite para lograr anotarle goles a la vida. Imágenes Eladio Jiménez y Caleb Camés. Sandra Canales, Azteca Deportes.